Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Lo primero de todo es perdonarme por la luz, pero volvemos a estar en fin de semana, vuelve a estar lloviendo, vuelve a estar en una cueva y aunque tenga mi aro de luz, la luz que hay es la que hay. Y tengo que grabar en fin de semana, así que ya lo siento por esta luz de... Y además que no me ha dado ganas de maquillarme hoy, no tenía ganas de maquillarme, solo me he puesto un poco de máscara de pestañas para ser un poco decente. Y oye, pues con el aro de luz se me están viendo mis ojeritas naturales, que... Porque la vida es así, ¿sabes? Que la gente tiene ojeras y no pasa nada. Mis productos terminados en una cueva y con ojeras. ¿Cómo te quedas? Bueno, vamos a dejarnos de tonterías y os voy a explicar primero que esta bolsa de aquí ha sufrido una serie de catastróficas desdichas causadas por... Causadas por Oreo, mi perro. Y es que un día le digo, pues por... Estoy aburrido, me voy a Seba con la bolsa de productos terminados. Y yo he estado a punto de tirar todos los productos y ni siquiera enseñarlos, que de hecho he tirado bastante. Productos terminados mordisqueados. Nosotros, nosotros le compramos juguetes, nosotros le compramos juguetes, ¿eh? Te compramos juguetes, pero tú prefieres, pero él prefieres comerse los botes de champú. Y si queréis ver mis productos terminados mordisqueados, quedaros a ver el vídeo porque vamos a empezar. No tengo muchas cosas porque, como ya os he dicho, he tirado algunas por vergüenza ajena. Y estas quería tirarlas ya, pues para... Oye, pues no tener estos productos así mordisqueados. Así que he dicho, pues oye, voy a hacer un vídeo ya y me los quito de en medio. Los productos que han medio sobrevivido al mordisqueamiento son los siguientes. En primer lugar, os voy a estar enseñando los geles, ¿vale? Los geles de ducha que he estado usando. Acabo de darme cuenta que solamente hay uno. Supongo que el otro lo habría tirado. Bueno, este gel de ducha la verdad es que lo tiré la semana. Este gel de ducha lo acabé hace un par de días. Así que este no ha sufrido ningún mordisco. Es un gel de ducha de tulipán negro. Me llamaba mucho la atención esta marca, que se la he visto en un montón de ocasiones a Becca, del canal de En la piel de Becca, en sus productos terminados. Y este es de Candy Fantasy. Huele a gominola y a chuchería un montón. A mí el olor me resulta bastante empalagoso. Me sorprende que pueda oler tan realmente como a chuchería y a gominola. Pero la verdad es que el olor no dura mucho en la piel. Cosa que es un punto a favor. Porque si durara tanto en la piel este olor tan empalagoso, tan empalagoso, yo creo que, yo creo que me hubiera colgado un pino, la verdad. No lo voy a repetir porque lo veo demasiado empalagoso. Pero las personas que os gusten mucho los olores empalagosos a dulces, a chuches y a eso, yo creo que es un gel que os va a encantar. Como champú hemos acabado, bueno, ya mi novio ha terminado de acabar este día. Aquí, que es un champú de estos familiares que cuestan un euro en todos los supermercados. Creo que es de la marca Centraline. De pH neutro, adecuado para uso diario, un litro, en fin, un champú muy normalito, la verdad. Yo estos champús así tan grandes y tan... No me terminan de convencer. Esto obviamente no lo voy a volver a comprar. Champús aptos para el método Curly que yo estoy siguiendo, que sí que he acabado. Bueno, pues he acabado finalmente este de aquí, que ya veis que Oreo se ha cebado bastante con él. Es un champú de Mercadona, el champú cero. Este que huele muchísimo a menta. Lo podéis comprar también las personas que no sigáis el método Curly. Porque esto lo puede utilizar cualquier tipo de cabello. Es un champú que refresca muchísimo el pelo, muchísimo. Y yo lo compraría aunque no estuviera siguiendo el método Curly. La verdad es que lo veo súper, súper bueno, súper refrescante. Te deja una sensación de limpieza brutal. Otro que he sacado y que... Madre mía, madre mía, cómo está. Es este acondicionador de 13M, que es de aceite de coco y aloe vera. Ya os dije en una ocasión que hay otro que en lugar de tener esto así como marrón, lo tiene gris, que también es de coco. Pero no es apto para el método Curly, ¿vale? A mí me ha gustado mucho este acondicionador para hacer STC. Aunque a mucha gente, oye, pues se ve que no le gusta. Pero a mí me ha gustado bastante. No lo volvería a reponer porque no sé si he gastado dos o tres botes y la verdad es que estoy ya un poco harta del olor a coco. Así que ahora estoy utilizando otro tipo de acondicionadores. Pero que me gusta, oye, pues me gusta. Sale por aquí otro gel de ducha que me había dejado, que es este de aquí. Es de la marca Naturals y es un gel de ducha de rosas, con olor a rosas. Lo compré en Maquillalia por un euro de estos... No, por un euro creo que no, era mucho más barato. Son de estos que están en el outlet. Es de la marca, no, es de la marca IDC Institute. No me notaba yo que diera una limpieza tremenda. El olor tampoco me fascinaba. Así que yo este no lo volvería a comprar. Estos dos jabones mini de Mercadona. Uno es de Coca-Cola y otro es de chuche. A mí, por gusto personal, me gusta más el de chuche que el de Coca-Cola. Pero no los voy a volver a reponer porque a mi novio no le han terminado de gusto tampoco. A mí no ha sido una cosa que me haya entusiasmado porque no hace mucha espumita. Y luego pues se te queda el olor a Coca-Cola, que a mí por ejemplo no me gustaba que se me quedara el olor a Coca-Cola en las manos. Así que yo no los voy a volver a comprar. Ambientadores. Bueno, pues he acabado el ambientador textil este de Bosque Verde que lo podéis encontrar en la sesión de la limpieza de Mercadona. Yo se lo he hecho a los cojines, al sofá, a las sábanas cuando hago la cama, se lo he hecho a las cortinas. Huele súper bien, huele a flores y a mí me encanta. Y he acabado también este que le ha gustado mucho a Oreo, como veis, el mango como lo tiene, fatal, que es un eliminador de olores. Esto se lo he hecho exclusivamente a la cesta de Oreo cuando me despierto por la mañana. Le he hecho un poco de eliminador de olores a la cesta de Oreo y la dejo airear. Y la verdad es que le quita mucho el olor de, oye, puede haber estado el perro ahí durmiendo toda la noche. Lo puedes usar para muchísimas cosas, pero yo la verdad es que solamente lo uso con Oreo. Hemos terminado este desodorante en polvo de pies, que también es de Mercadona, lo encontráis en la sesión de perfumería. No lo voy a reponer porque sí que me gusta, pero me gusta más el que es en formato spray, que veo que huele mucho mejor y que no ensucia el calcetín. Así que me gusta mucho más el formato spray, pero este no es que sea malo. Así que podéis probar los dos perfectamente, que los dos van a gustar. Pero yo me quedo con el formato spray. Otro ambientador que se me ha pasado es este ambientador de aquí de ropa limpia, otra cosa que ha sufrido las catastróficas desdichas de Oreo. Ambientador simplemente para pasar cuando limpio una habitación, que le paso un poco de ambientador para que huela bien la habitación y ya está. El de ropa limpia. No es el que más me gusta, pero me gusta mucho el olor. Suelo ir cambiando porque me suelo aburrir de los olores. Me pasa con todo en la vida. Con los olores del suavizante de la ropa, con los olores de los detergentes, con los olores del fregazuelo. Siempre tengo que ir cambiando porque me canso mucho de los olores. Así que voy a cambiar dolor. He gastado dos cremas corporales también de Mercadona. Que esta es la primera que gasté, que es la de aloe vera. Es una loción. Es más ligera, es más líquida que esta de aquí, por ejemplo. Me ha gustado el olor, pero no me gusta que sean tan líquidas. Así que bueno, yo sabía que tenía que ser bastante líquida porque tiene un pan. Si no, oye, pues no puede pasar por ahí la crema. Pero no me termina de gustar esa consistencia. Así que esta no la voy a reponer seguro, seguro que no la voy a reponer. Y esta pues sí me ha gustado. Es la de oliva. Esta la terminé también hace un par de días. La verdad es que huele súper bien y tiene una consistencia más pastosa. No es tan pastosa como una manteca, la verdad. Pero es más pastosa que esta de aquí. Así que esta sí que me gusta. Y creo que hidrata mucho mejor la piel que el tipo cremas tipo pan, la verdad. Voy a seguir probando otras cremas de Mercadona porque os quiero hacer un... Quiero probar todas las cremas de Mercadona y hacer un ranking de las mejores cremas corporales de Mercadona. Si os interesa ese vídeo, pues dejarme un perro. Hoy me vais a dejar un perro por todo lo que me ha liado Orioki. Si queréis ver un vídeo del ranking de las mejores cremas corporales de Mercadona. He gastado esta crema de manos de Queshi que ya os lo enseñé en un vídeo específico que tengo hablando solamente de productos de Queshi. Porque estuve probando durante un año muchísimos productos de Queshi. Así que os voy a dejar el vídeo ese apareciendo por aquí por si os apetece ver el vídeo. Ya sabéis en ese vídeo lo que pienso de esta crema. No la voy a reponer. He gastado también esto de aquí que he tenido que recomponerlo un poco para que vosotros sepáis. Esto de aquí es una crema de noche de Alma Secret. Yo es que lo flipo, lo flipo. Vaya tela. Esto es una crema de noche de Alma Secret para pieles secas que tiene escualano, ácido hialurónico y rosa de no sé qué. Tenéis también un vídeo hablando exclusivamente de productos de cosmética natural como es la empresa esta Alma Secret. Así que os recomiendo también que vayáis a verlo. Que os hable de un SS completo de mini tallas de Alma Secret para empezar a probar la marca que creo que merece mucho la pena. Bueno pues finalmente he gastado el que creo que es el último producto que tenía de Alma Secret. Dos muestras de contornos de ojos y es que gasté mi contorno de ojos pero estoy a la espera de que venga el de Mercadona. Pero no hay manera. No viene. Así que ahora estoy tirando de muestras. La primera es de la marca Origins y te dice que es una crema iluminadora patatín patatán. A mí la crema, a mí el contorno de ojos cuando me lo puse la primera vez me picó un poco. Después los días siguientes como que no. Y sí, es verdad que como que te aclara la zona de la ojera y te la ilumina. Pero ¿por qué te la ilumina? Pues porque tiene purpurina. Por eso te la ilumina. Tiene micropartículas de purpurina. Y oye pues si estás con alguien hablando de lejos no se nota. Pero si estás más a la cara pues se te ven las partículitas, las micropartículas de purpurina. Y eso no mola. El segundo contorno es este de aquí de la marca, no sé cuál, Morning Expert, puede ser, puede ser. La verdad es que no me ha gustado nada. No lo volvería a comprar y seguro que es caro porque estas muestras son de Sephora. Así que menos mal que no me han gustado ninguno de los dos contornos porque vamos, es que no me han gustado nada. No los veo unos contornos hidratantes, no. He terminado mi bálsamo labial por excelencia, el de neutrógena que ya no podía más con su vida. Es mi bálsamo labial favorito, el de neutrógena este de aquí. Yo lo compré en la farmacia y me costó aproximadamente 3,75€. No llegaba a 4€. Y yo creo que es el bálsamo labial que he probado hasta ahora, que he probado un montón. Es el bálsamo labial que mejor me funciona. Así que obviamente volveré a comprar millones de bálsamos labiales de este tipo. He terminado dos mascarillas. Sí. Sí. He terminado dos mascarillas faciales. Esta es de la marca A Pie. Mirad, mirad lo que ha hecho con la mascarilla. Mirad lo que ha hecho con la mascarilla. Es una marca coreana, yo lo compré en Maquillalia. Sé que en Maquillalia no hay muchas existencias de esta marca. Esta es una mascarilla hidratante de coco, con leche de coco. A mí me ha gustado un montón esta mascarilla. No sé si la podréis encontrar ya en Maquillalia porque ya os digo que no hay muchas existencias de estas mascarillas. Pero sí que la he visto en YesStyle. Así que he echado un vistazo porque seguramente vais a encontrar un montón de productos de esta marca. Otra mascarilla que he gastado es esta de la marca IDC Institute, que es una mascarilla de algas, más ácido y alurónico. Como que la tienes que usar un martes porque esta gama de mascarillas tienen mascarillas de lunes a domingo. Así que si tú te compraras las 7 mascarillas porque quisieras hacer eso y quisieras ponerte una mascarilla diariamente, pues esta te la tendrías que poner un martes. Pero yo simplemente me he comprado esto. A mí no me ha gustado y no me la volvería a comprar. Se me quedaba la cara un poco seca y no se me quedaba hidratada, que es lo que yo busco en una mascarilla facial. Y no me ha gustado. No la voy a volver a comprar. He terminado dos colonias, esta de aquí que son de las Hive de Flor de Mayo que encuentras en Mercadona, en Deli Plus. Esta era de verano, esta era la que huele un poquito más dulce. A mí este tipo de colonias me gusta porque cuestan un euro y medio y oye, pues hace el apaño. Pero la verdad es que el olor no dura en el tiempo. Es decir, esto te dura a ti muy poco tiempo. Esto desaparece. ¿Para darte el apaño? Sí. ¿Para ponértela porque tú quieras oler bien durante todo el día? No. No te va a servir. Tienes que saber lo que estás comprando. Y he terminado ya con todo el olor de mi corazón el perfume este de Marc Jacobs, que os lo saqué en favoritos del 2020. Ha sido todo un descubrimiento. El perfume huele súper bien. No es nada dulce, pero tampoco es floral. No sé qué tipo de olor tiene, pero a mí el olor me ha encantado. Es un olor pesado de estos de invierno. No es un olor fresco. Y las dos últimas cosas que han sobrevivido al mordisqueo parcialmente han sido estas dos que, bueno, que tenía pensado tirarlas porque por eso estaban en la bolsa de productos terminados. Esto era una paleta de correctores de Catrice, que ya llevaba muchos años con ella, que estaba descatalogada y que quería tirarla. Esto que veis aquí es una paleta de correctores. Y otra cosa que sí que ha sobrevivido es esta paleta que quería tirar también de Aliexpress. La verdad es que he comprado en varias ocasiones maquillaje de Aliexpress, pero ya me da un poco de miedo utilizar maquillaje de Aliexpress. Así que esto era un clon, entre comillas, de una paleta de Natasha Denona, que de clon no tiene absolutamente nada porque era muy mala y apenas pigmentaba. Y la tengo ahí muerta risa para qué, para qué, si es que no me la pongo, es que no la uso. Así que a la basura, directa. Bueno, estos son todos los productos terminados. Yo os digo que no había muchos porque, aparte, había tirado otros que estaban en malas condiciones, no sabía si hacer el vídeo o no. Y al final he decidido que sí porque quería quitármelos ya de en medio para que el perro no se volviera a comer los productos terminados. Ahora voy a cambiar la ubicación de la bolsa de productos terminados. Y bueno, esto es todo por hoy. Ya sabéis, dejarme un perrito si queréis que hagamos el vídeo de las cremas corporales de Mercadona. Si no, pues, oye, pues no me lo dejéis y no pasa nada. Nos vemos esta semana en un próximo vídeo. Un besito.